El municipio de Cautinchan guarda mucho acervo cultural, ya que los franciscanos llegaron hace casi 500 años a estas tierras. Sin embargo, lo primero al llegar fue la construcción de una hacienda que hoy sigue en pie. La hacienda de San Ramón Alpatláhuaco, antiguo Molino de San Nicolás, se encuentra ubicada en la entrada del municipio de Cautinchan, en 18 kilómetros de la capital poblana, y guarda mucha historia, siendo esta la primera construcción que los franciscanos construyeron antes del ex convento. Este es un molino de 1542, como pueden ver esas son las piedras con lo que se hacía la harina, era de los franciscanos, y de aquí tiene su capilla, aquí estuvieron todos los franciscanos, y de ahí ya se fueron a Cautinchan a construir el convento. Y es que las paredes de esta finca guardan muchas historias, siendo este lugar una pieza importante para el suministro de alimento desde hace años en la región, y a las zonas aledañas debido a que los terrenos de esta zona eran muy fértiles. En la época antigua, aquí era el culto de la fertilidad, entonces yo creo que los franciscanos se vieron eso, se abocaron, hicieron aquí su molino, y se dedicaban a hacer la comida. El molino se utilizaba de manera hidráulica, movido por las aguas de los dos ríos que cruzan la hacienda y el municipio. Sin embargo, la creación del ex convento franciscano y el retiro de los franciscanos del lugar, generó que la hacienda de San Ramón vaya perdiendo su auge. De ahí los franciscanos agarraron, que es algo que no se sabe qué pasó en Cuauhtinchán, aquí los franciscanos estuvieron y de ahí se nos fueron para Puebla, y tanto el molino como el convento quedó en abandono, en abandono total. Por su ubicación estratégica, los casi 3.500 metros de la hacienda sigue siendo un referente de la historia de Cuauhtinchán, además de que en las zonas han encontrado vestigios prehispánicos de las culturas antiguas que habitaban en la región. Solicité el apoyo a la Secretaría de Cultura y a Lina para que me ayuden a terminar de reconstruirlo. Llevo el 80%, son 3.500 metros cuadrados de construcción. La hacienda está abierta al público y no tiene costo de acceso, lo cual se encuentra a 500 metros de la entrada de este municipio. Con imágenes de Fernando García, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla.